Bien Batres, eres un orgullo a seguir. Lo fe es que si él no queda en la nueva zona, vamos a ver cómo muere lentamente. También. Elga se va acercando de a poco. Qué pobre Batres. Su muerte será lenta y dolorosa. Su perro está dorando. Es que está la puerta abierta. Luego de que ve gente pasarse, se altera. ¡Oh, ya viene! ¡Ya viene! A ver, ojalá quede adentro. ¿Sí? ¡No! No, no quedó adentro, chico. Bueno, aquí va a ser el fin de cita, el perezoso. Graba su muerte lenta y dolorosamente. Pues lo haré. ¿Cuánto tiempo lleva inactivo? Como unas... Diez minutos, tal vez. O sea, qué tal si ahorita llega, te imaginas que deje de tragar, llegue y salga y nos salve. No, manches. No, manches. El pico. Por favor, Batres. Batres, ya llega. Batres. Hay que espamearlo en el whats. Chavo, te van a matar en la zona. Ay, ya va acercándose. Ay. Un poco. Batres. Batres. Está aún... No, la necesito. 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 No, ya viene. No, no. Ya viene en la zona, Dios. Batres, adiós. Ay, tenía la máscara. Tiene la máscara. Y se ha prolongado más el sufrimiento. No más, no más. Se está rompiendo. Se rompió. Ya murió el Batres. Pobre Batres. ¿A qué lugar llegó, a ver? En el 3 estamos. No, Batres. Estúpido Batres. Ya se murió. Ahí tiene el gulag. Ah, sí, sí. ¿Te imaginas que gane? No, que se muere el otro con un granadazo, ¿no? Épico. O sea, lo redesplegaría en la zona segura. Dios mío. Vamos a llegar al lugar 12. A fuerza. Top 10, top 10, top 10, top 10, top 10, top 10. Ojalá, ojalá, ojalá. Va a 3, llega a 11. ¡11! Estamos cerca, estamos cerca. Si llega el Batres, hasta chancelar. Vamos. Va a 3. Va a 3. Va a 3. Vamos, que se muere un team. Ajá, que se muere un team también. Por favor, por favor. Ya vamos a llegar. Ya, ya le tengo a pelear, creo. No. No. Sí, ya ya va. No. Ay, ya Dios. Me afuera como lo mate. Ay, esto es lo peor. ¿Dónde está el vato? No. ¿Dónde está el vato? No. Ahí viene. ¡10! ¡Somos 10! ¡10! ¡Somos 10! ¡9! Estabas entre los dos. ¡10! No, llegamos hasta el 10. ¡10! ¿Por qué va a tener que ir con nada? Sería pésimo que llegara justo en este momento. Sí. Ya no voy a guardar. Ya, luego tengo un DT. Tenemos que dar partida. Abandonar y bueno.